Eres mi necesidad, lejos, seguro de que te olvidé, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos resquiar tu aliento Hoy creo que te llevo de ti, de mi alma 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 ¡Aquí ando! Te llevo de ti, de mi alma Un poco pero loco oly moly all right i'm breathing profoundly now my body's telling me that i'm doing more than i should but we're gonna keep going oh oh right here oh 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 how are you yeah okay let's go to a rest okay my eyes started getting red no matter if it's because this pull or the rise how are you? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira Emiliano ya se quiere parar, te estás durmiendo Vale No es nada para Emiliano, me cae ¿Y tu Vale? Ahí vamos a la mitad apenas, pero vamos a llegar Te trajiste suéter tu Y tu también Para sudar más Todos Un buen descanso Luis Ok, seguimos escalando Vamos como a 60% Si se mira hacia atrás Unos suben por allá La escalera Y otras toman la ruta cínica La alternativa Si se響a La tenemos que descanso Que lo sentimos Está Jewolo Tuve pasado Vamos a ver mi primo Luis, vámonos, sobrino, ya me vengues. Día 11 de subir la montaña. Ahí vamos, ya mero llegamos arriba. Estas escaleras están un poquito más chiquitas. Vamos Luis, puedes hacerlo. Crecate en ti mismo. Estás campeón. Estás Rocky Balboa. Estás campeón. ¿Quieren una paleta, Luis? ¿Una paleta? Mira, la gente se ve hasta allá, ¿verdad? Mira, vente aquí, aquí donde estoy sentado se ve chido. Aquí llegamos al final. Ya llegamos hacia arriba del Tepozco. Tepozteco. Tepozteco. Voy a subir a tocar la reja y nos vamos por abajo a echarnos unos virones. Ya llegó, ya llegó. Vamos a ir a tocar la reja ya. Sí, sí. Se nos cuenta. Se nos cuenta. ¿Sí? ¿Listo? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias A ver ya llegamos con unos amigos de donde son? Ciudad de México Ciudad de México De Atlanta, Georgia Atlanta, Georgia Huasteped Morelos Huasteped Morenos ¿Qué vale aquí? De Cuernavaca, Morelos Yo vengo de Chicago Desde Chicago ¡Lo logramos! A ver si en otro año dejan subir hasta arriba Sí A ver, ¿cómo se llaman estas roquitas? No sé, así se llaman Roquitas Roquitas Piladas Piladas I got a lot of ports Where? Where are you guys from? Texas Texas Paso and College Station College Station Home of Texas AM Get them Get them That's right Nice meeting you guys